¿Qué le han reportado a usted durante esta jornada que están celebrando su elección de comité municipal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va el deporte de votaciones? De la votación. Bueno, lo que hemos visto hasta esta hora, pasada de la una de la tarde, la afluencia ha sido buena, buena en el aspecto de que no ha dejado de llegar gente y de que con los lineamientos que trae el electoral del nacional, bueno, pues ha habido un poquito de problema porque no ha dejado votar a las personas que no están en el padrón, aunque traigan su credencial, aunque presenten su credencial del partido, pues no pueden votar. Y eso también va a afectar en algunos aspectos, pero es bueno también porque, bueno, como somos tres candidatos, nos beneficiaría o nos afectaría por igual. ¿Aquí en esa elección votan nada más militantes o simpatizantes? No, no. Es una consulta interna y son puros militantes. ¿Cuánta votación esperan ustedes sacar de acuerdo al padrón que tengo entendido que siguen entre los ocho mil? Bueno, es la primera vez que participo yo en una elección interna y en otras ocasiones tengo entendido que ha sido una votación de entre 500, 600, 700 militantes los que han votado hasta en las elecciones anteriores. Yo siento, es mi percepción, que posiblemente sea más o menos lo mismo. Es una cantidad que se pudo visitar en el tiempo que nos dieron para visitar a nuestros compañeros y probablemente más o menos esa cantidad de votos. En el caso de que usted fuera electa presidenta del Comité Municipal del Perú, ¿usted qué ofrecería a sus compañeros militantes? Bueno, de hecho yo no voy a iniciar un ofrecimiento. Yo he venido trabajando desde el año pasado que me dejaron como delegada en el Comité Municipal y las propuestas que yo tengo en mi volante en esta contienda son los que ya hemos estado trabajando desde el tiempo que yo le digo. Y que un gran grupo de compañeros me ha estado apoyando, asesorando y participando. Yo creo que algunas personas ya están enteradas de que tenemos varias comisiones aún sin tener un comité completo. Tenemos la Comisión de Salud, tenemos la Comisión de Abogados, que tenemos tres abogados al servicio del partido y que se ha estado haciendo un trabajo para mí y para la sociedad, bueno, que necesitan en ese momento un apoyo, una orientación y es por eso de que nosotros no vamos a iniciar. Mi equipo, mi planilla, no vamos a iniciar un trabajo. Nosotros lo vamos a continuar porque ya lo hemos estado haciendo. Lo único que falta es que se quede ya un comité municipal completo para que las secretarías y las comisiones sean avaladas por el Estado, en este caso por el Nacional. El próximo año, señora Julia, hay una elección local. En los dos últimos procesos electorales 2007-2009, el PRD ha sido magro su participación, su votación. Para este 2010, ¿cómo van a hacer ustedes o cómo van a trabajar o qué han planeado ustedes para hacer realmente una opción electoral? Bueno, precisamente lo que les estaba comentando, de que tenemos yo en particular y mis compañeros que ya tienen tiempo ahí, estamos trabajando para eso porque si bien sabemos que bajamos mucho en votación, bueno, pues este es un partido que promete buena afluencia porque estamos demostrando de que hay capacidad en el PRD. Estamos trabajando para que vuelva la credibilidad al PRD y de que el PRD es el único que ha defendido las causas que más han afectado a la sociedad, a la gente más vulnerable, a la gente que más le ha afectado los aumentos de los artículos de primera necesidad. Bueno, a ellos se les ha atendido y el PRD es el único que ha defendido. De que algunos aspectos se han ido de las manos, bueno, pues tendremos el cuidado de recuperar esa confianza y la credibilidad de la gente porque hasta hoy el PRD no ha dejado de trabajar, así como nosotros no hemos estado al margen, puesto que sabemos perfectamente que nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, no ha dejado de trabajar y nosotros lo acompañamos en eso. En el momento que él tiene algún paro o alguna protesta, nosotros siempre y cuando aquí se avale, estamos al pendiente. ¡Gracias!